Grupo Cipse en Cadena Estatal Este es un corte informativo Muy buenas noches, estamos en la cabina de Amor 100.1 Vamos a enlazarnos en Cadena Estatal a través de tres estaciones hermanas de Grupo Cipse como son La Comadre 98.5 y Kisefein 97.7 Soy Antonio García y estas son las noticias A un día de que inicie la Feria Yucatán en Ismacuil los organizadores presentaron oficialmente los atractivos y sorpresas para la edición de este año Entre ellas se encuentran los nuevos juegos mecánicos El Mariposario, Dinosaurio y Forever Circus Así lo confirma Juan José Abrada, chas, presidente de la Feria Yucatán Mira, te voy a dar, yo creo que hay más de 2.000 toneladas de juegos en esa área de 30.000 metros cuadrados El juego simplemente, la torre de King Kong mide 88 metros pesa 150 toneladas y baja el carro a 150 kilómetros por hora O sea, es una, desde luego es la atracción más impactante del área pero es una atracción de calidad mundial y eso, bueno, pues nos llena de orgullo y de satisfacción La Cámara Nacional de Comercio de Mérida asegura que espera buenos números para las ventas en la Feria de Yucatán 2016 ya que siempre ha sido un gran escaparate de los negocios Juan José Abraham Dagger, presidente de la Canaco en Yucatán es quien habla Esa derrama, sin lugar a dudas, muy importante porque además, al ser el escaparate tan importante que es permite generar ahí ventas que luego se vuelvan ventas repetitivas es decir, agarrar algún cliente que luego se vuelva un cliente frecuente un cliente fiel de la marca Yucatán, habla claro se consolida como el principal mecanismo de vinculación social en el Estado a ser galardonado con el Premio Nacional Buena Onda por México de manos del presidente de la República Esta distinción fue entregada a directivos de Grupo CIFSE, y es que es la misma ciudadanía quien reconoce el apoyo de este programa Es un programa sumamente excelente y sobre todo, ayuda mucho a la gente y como vemos que este programa siga en el aire esperemos que siga hasta por muchos años más porque la verdad, nos ayuda bastante La verdad, pienso muy positivo porque la gente fue comunicándose que no le parece muy bien que faltaba eso y que el reporte sí fue cumplido que sí se llevó a cabo es maravilloso, la verdad que sí podemos en nuestra voz decir no está mal, está bien, nos parece o no y que sí se cumple, gracias a Yucatán Este día, los diputados locales aprobaron por unanimidad la creación de la nueva ley para la prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos en el Estado Con esto, se contemplan modificaciones a la ley de salud misma que establecerán criterios y procedimientos para combatir estas enfermedades Es importante destacar que esta nueva ley se construyó con dos iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN que persiguen los mismos fines Convócan a formar parte de la primera generación del Centro Municipal de Emprendedores el cual ofrecerán un espacio a los interesados para que puedan iniciar un negocio Esto fue declarado por el alcalde de Mérida Mauricio Vila Esto es el Centro Municipal de Emprendedores Es una apuesta que está haciendo el Ayuntamiento de Mérida Hay muy pocos centros de este tipo de un gobierno municipal Les puedo decir que somos el primero o el segundo en todo el país de un gobierno municipal que hace una apuesta tan fuerte para los emprendedores Este centro va a estar en el barrio de San Sebastián Ahí estamos terminando de acondicionar lo que va a hacer este centro Ante la cercanía del Buen Fin que será del 17 al 21 de noviembre autoridades dieron recomendaciones a la ciudadanía para que verifiquen y compren solo lo necesario en esta semana del descuento Así lo da a conocer José Pinto subdelegado de la Conducef en la zona sureste Si las compras las hacen a través de las páginas electrónicas porque también salen promociones en las páginas electrónicas entren a través de páginas que sean de la misma institución comercial Es decir, no entren a través de buscadores porque principalmente a través de buscadores allá es cuando empiezan lo que es los fraudes Por no contar con los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar salió del aire la estación 90.5 de la radio en Tecash en una estación pirata Dicha clausura se llevó a cabo a través de un operativo de la Policía Federal donde se desmanteló a esta radiodifusora que operaba por parte del Ayuntamiento de forma clandestina Gabriel Barragán Director General del Centro Estatal de Prevención del Delito asegura que los jóvenes de 14 años en adelante son el sector más vulnerable en caer en situaciones que lleguen a convertirse en un delito por lo que las autoridades mantienen programas específicos para ellos En un estudio del Inegi de una década entre el 2000 y el 2010 se ve muy clara que a partir de los 14 años y estamos hablando en el peor de los delitos que tienen que ver con la parte física que son homicidios por ejemplo tanto como víctima o victimario crece a partir de los 14 años drásticamente y después se apunta alrededor de los 20 años ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que atender Reporte Nacional El líder nacional del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya consideró que el exgobernador de Sonora Guillermo Padres está haciendo lo correcto al haber determinado presentarse a comparecer ante un juez por los delitos que se le imputan La victoria del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos impactó en la fortuna de Carlos Slim quien perdió 5.1 mil millones de dólares luego de que el peso se derrumbara hasta 12% frente al dólar En unas horas la Cámara de Diputados aprobará en comisiones y en el pleno este mismo día jueves el decreto del presupuesto 2017 Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo y México no es de excepción pues tan solo en el 2014 se presentaron 121 mil 427 decesos ocasionados por cardiopatías alertaron especialistas Tremendo impacto se registró esta mañana en la calle 15 con 20 de fraccionamiento altabrisa cuando el automóvil con placas YZA 2203 no se percató que venía un automóvil sobre la avenida y terminó impactándose con el otro vehículo por fortuna no vieron lesionados solo cuantiosos daños al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de las responsabilidades En información metrológica le comento que se espera para este día cielo nublado con 40% de probabilidades de lluvias en el oriente y sur del estado Las temperaturas serán variables siendo las máximas de 35 grados centígrados y la mínima de 15 grados Desde Chetumán nos informa Jorge Menezes Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío efectivamente un saludo desde la capital del estado de Chetumán y esta es la información Los matrimonios entre personas del mismo sexo podría haber una posibilidad en Quintana Roo de que se realice y es que la Comisión de los Derechos Humanos y Organizaciones Civiles presentaron al Congreso del Estado el proyecto para reformar disposiciones del Código Civil de Quintana Roo en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo El proyecto radica específicamente en la modificación de 23 numerales del Código Civil para el Estado de Quintana Roo con el propósito de explicitar la procedencia del matrimonio entre parejas del mismo sexo El documento fue entregado en la oficina de partes del Congreso del Estado por Valero Martínez Gutiérrez director de enlace de promoción y difusión de los derechos humanos en representación de Harley Sosa Guillén presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado en compañía también de representantes de 19 organizaciones de la sociedad civil informó para SN Noticias Jorge Meneses Las noticias en Cancún llegan en voz de Miguel Hernández Un saludo al auditorio de la península de Yucatán a través de Ciencia Noticias Radio siempre la información desde Cancún les comento que importadores y exportadores de distintos países de Latinoamérica así como de los continentes asiático y europeo se reúnen en el America's Alliance Network como parte de la mega ronda de negocios que celebran los profesionales en el comercio exterior con la participación de más de 120 personas señala Sergio León que organizador de elementos así mismo bueno en esta mega ronda de negocios se presentó Rosa Elena Lozano es la secretaria de desarrollo económico en el estado quien señaló que bueno se dará un impulso un impulso fuerte a la generación de comercio en la zona sur y esto bueno aprovechando la frontera que se tiene con el país de Belice para potencializar el comercio de Quintana Roo esta es la información hasta el momento vamos al estudio un saludo hasta aquí con este corte en cadena estatal gracias por acompañarnos siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica y